¿Qué es la locura? Es placer carnal, es placer por el placer mismo y entendemos que nosotros para revelar luz para nuestras vidas tenemos que ir en contra de ese deseo de recibir para sí mismo y convertirlo en deseo de recibir para compartir. Cuando yo estoy en una frecuencia de yo, 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 quiero, quiero, quiero y siempre estoy viendo cómo yo me beneficio, estoy siendo reactivo, estoy en el canal de deseo de recibir para ti mismo y en ese momento lo único que estoy causando es lo que llamamos en Kabbalah luz directa. ¿Qué quiere decir? En ese momento me voy a sentir a todo dar, ¿sí? Voy a ser este tipo de locura, todos los de la lujuria. En ese momento te sientes muy bien, pero esa luz no es permanente, es una luz efímera, que se va de nuestras vidas. Y esa gente que todo el tiempo está conectada con ese tipo de situaciones, a la larga es infeliz, a la larga tiene un vacío y no sabe por qué es, ¿sí? Porque ninguna fortuna material, ninguna actividad que tenga que ver con el deseo de recibir nos va a dar la felicidad, ¿sí? ¿Cómo una persona es feliz? A partir de compartir. Una persona que se dedica a trabajo social, que se dedica a compartir con los demás, a ayudar al prójimo, esa es la persona que realmente nunca se deprime, siempre está contenta, aunque no tenga los bienes materiales suficientes. A veces eso es lo menos importante, es la ilusión del mundo físico. Pensamos que el tener nos va a hacer felices, pero ¿cuántas gentes ricas están en una depresión terrible? Porque la verdad de la riqueza está en el espíritu, no en la parte material. Ahora Abraham, cuando yo pienso en Kabbalah, pienso en la sefirot, en la... Es correcto, sí. ¿Cómo esto se conecta con lo que tú estás diciendo? Mira, realmente todo el conocimiento kabbalístico se fundamenta en el árbol de la vida, que es lo que tú hablas, que es una sefirot. ¿Qué es el árbol de la vida? Mira, es muy difícil que yo te lo pueda explicar en dos minutos. Pero sí te puedo decir que el curso de Kabbalah, el curso básico de Kabbalah, te da la posibilidad de entender esto de una forma muy simple, te da la posibilidad de empezar a transformar tu vida inmediatamente, y te aterriza los conceptos de una forma muy amigable. ¿Sí? A veces es muy complicado, pero hay que saber cómo ponerlo. El árbol de la vida, la sefirot, son... Es la forma en que nosotros podemos recibir la luz del creador, a partir de estos transformadores de energía, desde Keter hasta Malhut. Nosotros vivimos en Malhut, que es el nivel más bajo. ¿Sí? Desde Keter se emana la luz divina y va bajando por todo el árbol sefirótico hasta llegar a Malhut. Son como transformadores de luz que nos permiten hacer más asequible la luz del creador a nuestro nivel. No sé si te queda claro de esa forma. Y a veces no es tan fácil en una práctica así informal poder explicar esto, porque se requiere del conocimiento de las cosas más básicas. Pero esto es lo que te puedo decir a lo largo de la vida. ¿Cómo llegó a tu vida la Kabbalah? Mira, tuve una experiencia muy traumática con la religión tradicional. Me fui de camp a Cuernavaca con un rabino y con toda mi familia. Y ese fin de semana salimos realmente asustados, porque pensamos que si no respetamos tal o cual cosa, Dios nos va a castigar. Yo no respetaba nada, ni Kashrut, ni nada, ni Shabbat, ni nada. Y la herramienta que normalmente utilizan muchas gentes, no quiero generalizar, es a partir del miedo. ¿Sí? Un camino espiritual para que se considere espiritual, tiene que ser por amor y por adhesión, y no por temor y por miedo. ¿Sí? Si yo voy a ser religioso, porque si no Dios me va a castigar, no se voy a dar nada. Tenemos que entender de qué se trata el Shabbat, entender por qué es el Kashrut, entender por qué ni nada. Y cuando entiendes los conceptos, el porqué de las cosas, qué energía revelar, entonces lo haces por adhesión. Y sin ningún miedo, porque Dios, de acuerdo a la Kabbalah, es el infinito deseo de dar y compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no castiga. Por eso la ley de caso y efecto. ¿Sí? Él mismo se lo está provocando. Toda enfermedad que existe en el mundo físico, está creada por el mismo hombre a partir de sus actos. Y esto a veces es algo muy duro de entender para la gente, porque dicen, no, oye, es un alma de Dios y le dio cáncer. Entonces, nosotros, ¿qué podemos saber de cualquier persona en este mundo? Tú lo ves actuando en el mundo, pero no sabes qué hay adentro. Además, tenemos que tomar en cuenta sus vidas pasadas. Muchas veces una enfermedad fuerte es consecuencia de una vida pasada. Entonces no podemos juzgar. Ahora, siempre podemos cambiar nuestro futuro. No quiere decir que si en una vida pasada yo hice un acto que me va a causar en esta vida una enfermedad, no lo pueda cambiar. Yo puedo endulzar mi juicio a partir de ser una persona luminosa, que da, que comparte, que está en un canal simple positivo. Entonces el judaísmo sí cree en la reencarnación. Sí, por supuesto, como eje central. ¿Por qué hay como opinión? Mira, yo diría que la mayoría del judaísmo ortodoxo que habla de la reencarnación. Hay cantidad de libros que lo avalan. Y otra cosa, no nada más es la reencarnación. También otro elemento bien importante es la astrología. Como elemento fundamental. Yo nací a Aries por una razón específica de corrección. Y cada signo tiene su corrección específica. Y son elementos que normalmente en la religión tradicional no tocamos. Entonces, ¿esta experiencia traumática religiosa? Bueno, cuando me pasó esto, yo llegué a cambiar todo en mi casa con un terrible temor y miedo, y sin ningún conocimiento, ¿no? Y, bueno, aquí entendemos que la ignorancia te lleva a este tipo de situaciones. Y, bueno, no es casualidad, es causalidad. A la siguiente semana tuve la oportunidad de conocer a mi primer maestro de Kabbalah, y Gal Kudnowski, y yo, ante tanta duda, empecé a exponerle todo el tema, y en media hora me cambió la perspectiva de lo que es la religión. Y entonces empecé a estudiar, esto fue en el 95, ¿sí? Llevo, pues, 17 años estudiando Kabbalah, y, bueno, esto nunca termina, es muy vasto el conocimiento, pero sí te puedo decir que esto transformó mi vida. La Kabbalah transformó mi vida para bien. ¿Y cómo se hace? Si alguien quiere estudiar Kabbalah contigo, ¿qué tiene que hacer? Mira, tenemos varios maestros que no necesariamente tengo que ser yo. Bueno, si quieres podemos poner mi teléfono celular ahí en la página, para que me llamen, los que sean interesados, y formamos grupos. Necesitamos que sean grupos cuando menos de 12, 15 personas, ¿sí? Y asignamos maestros para que les vayan a dar el curso básico. El curso básico consta de 8 semanas. Entonces yo les digo siempre, inviertan 8 semanas de su vida, ¿sí? Para que vean el cambio que van a tener.